¡Somorano! 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 Tocará Cardoso. Movió Cardoso. Jugó para Benítez y comenzó Paraguay-Chile. Baja Zamorano. Intenta escapar. Sigue Zamorano. Conectó con Vergara. ¡Somorano! ¡Chilaver! ¡Atajó Chilaver! ¡Llegó Chile! ¡Somorano tenía el gol Jerónimo! Apareció peligrosamente Iván Zamorano. Se encontraron con Vergara. Para el 1-2 la devolución. Respondió Chilaver. El primer corner para Chile. 5 para Paraguay. Corner que corresponde al conjunto chileno. Muy buena tapada de José Luis Chilaver. Corner que prepara Contreras. Metió el centro pasado arriba. ¡Somorano! ¡Gol! ¡Gol de Chile! Margas. Javier Margas con golpe de cabeza. Corner sobre el segundo palo. Frentazo de Margas. Que se clava en el ángulo. Silencio en el Defensores. Estrube tocando. Busca Enciso. Corre Gamarra. Entró el Colorado. Se metió. ¡Gol! 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 Paraguayo. ¡Carlos! Carlos Grandel Colorado Gamarra, cuando la noche estaba oscura, apareció su estrella fulgurante y mostró el camino, arrancó y sacó el zapatazo impresionante, Carlos Gamarra hace explotar al país futbolístico, empata Paraguay, enorme lo de Gamarra, sensacional, empató la albirroja, Gamarra para poner Paraguay 1. Chile 1, Gamarra, espera la punta Rojas, la pelota para Aristides, bancar la marca de Reyes, picó Rojitas, ganó el fondo, enganchó, muy buena jugada, metió el centro Rojas, el golpe de cabeza, Ramírez, Cardoso y Ramírez, se salvó Chile, atajó Ramírez, Jerónimo Cazola. Espectacular el cabezazo y espectacular también lo de Ramírez y después Cardoso y responde nuevamente el arquero chileno Paraguay, casi llega al segundo. El cabezazo de Richard, la llegada de Cardoso, centro arriba, Richard otra vez, rebote, y gol, y gol, de Paraguay. Gol Paraguay, gol Paraguay, cata, cata, Catalino Rivarola, Catalino Rivarola, imponente remate de zurda. Garra amor propio temperamento, qué manera de celebrar, gracias Rivarola, gracias Catalino Rivarola por esta alegría. El defensor se enloquece, Rivarola lo celebra con alma y vida, bajó así, de zurda, abajo en una esquina, quitó los nervios de encima para transformar la tensa espera en una euforia, Catalino Rivarola. Los defensores sacan la cara por los delanteros, Paraguay 2, Chile 1, y es el final. Y es el final del partido y el público que festeja el primer triunfo paraguayo.